He buscado la distancia con afán para olvidarte He querido con el trago tu nombre borrar de mí Pero ha sido siempre en vano todo, todo vano intento Porque lejos o borracho siempre estoy pensando en ti He buscado otros amores para ver si así te olvido He buscado los placeres, la distancia y el licor Pero siempre tu recuerdo donde quiera me has seguido Como una sombra negra de amargura y de dolor Para poder olvidarte he probado todo, todo Pero día a día aumenta mucho más mi cruel dolor Al mirar con gran despecho, vida mía que no hay modo De olvidarme un solo instante de tu amor, falsita y dos Hoy desecho y amargado por el hondo desconsuelo Comprendo con gran despecho en mi cruel desilusión Que el único remedio que existe para olvidarte Es arrancarle mi pecho ese de pobre corazón Hoy desecho y amargado por el hondo desconsuelo Comprendo con gran despecho en mi cruel desilusión Que el único remedio que existe para olvidarte Que el único remedio que existe para olvidarte Es arrancarle mi pecho ese de pobre corazón Amén 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 Gracias por ver el video.